No me cansa La altura en la que besas La llama se apagó Lo sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y en dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía En las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tu cabana se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue ¿Y en dónde quedo yo? En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía En las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tu cabana se perdía Y a fin de cuentas Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verte junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía En las despedidas Yo sigo siendo la misma loca Que entre tu cabana se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Oh, yo sigo siendo la misma loca Que entre tu cabana se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería